Hola, gracias por acompañarme. Carlos Fernando Chamorro, director de Confidencial, esta noche y esta semana regresó a Nicaragua este lunes 25 de noviembre tras permanecer casi 11 meses en el exilio en Costa Rica. Junto con Chamorro regresaron su esposa Deciré Elizondo, otros periodistas nicaragüenses, familiares de víctimas y estudiantes que también se habían exiliado debido a la persecución política del régimen Ortega Murillo. Yo como periodista regreso a mi patria para seguir demandando que se suspenda la confiscación de facto contra Confidencial y 100% Noticias, que están ocupados por la policía desde mediados del mes de diciembre del año pasado. Chamorro también hizo énfasis en que ha regresado a pesar de que no existen las garantías para el ejercicio de los derechos constitucionales de la ciudadanía, pese a la inseguridad y el irrespeto a los derechos humanos. Una situación que lejos de mejorar ha empeorado, dijo a su llegada. Esa es la emoción que tengo hoy al regresar a mi patria, a trabajar, a demandarle al Estado que no siga persiguiendo a los periodistas, que cesen las agresiones contra los reporteros, contra otros medios de comunicación y que se restablezca plenamente la libertad de prensa. El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos recibió este lunes el informe preparado por la Comisión de Alto Nivel sobre Nicaragua. A la sesión se hicieron presentes víctimas y familiares de las víctimas de la represión estatal, así como activistas y representantes de organismos de sociedad civil. Y a mi hijo lo asesinaron vilmente el 14 de julio en el ataque a la Iglesia Divina Misericordia. Yo exijo como madre a los miembros del Consejo Permanente de Derechos Humanos y a la Comisión Interamericana que estos crímenes no queden en la impunidad. Antonio Urrejo, la segunda vicepresidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dijo que las violaciones de derechos humanos continúan en Nicaragua. El informe presentado la semana pasada por la Comisión de Alto Nivel dice que Nicaragua vive una crítica situación en materia de derechos humanos, que requiere la urgente atención de la comunidad interamericana e internacional en su conjunto, y concluyó que en Nicaragua hay una alteración del orden constitucional que afecta gravemente el orden democrático. La mayoría de las intervenciones en la sesión fueron en respaldo del informe. Sin embargo, Ruth Tapia, representante de Nicaragua ante este organismo, lo rechazó. Reiteramos la posición oficial del gobierno de Nicaragua de dar por inexistente la llamada Comisión de Alto Nivel de la OEA. Por consiguiente, algo que no existe no puede producir informes ni opiniones, mucho menos recomendaciones o imposiciones injerencistas. El gobierno de Nicaragua ha tomado varias medidas que restringen derechos civiles y políticos de sus ciudadanos. Por lo tanto, condenamos los últimos hechos de represión y detención de manifestantes reportados en Nicaragua. El secretario general de la OEA también dijo que el mejor instrumento para resolver la polarización y violencia que sufre Nicaragua es tener elecciones libres y transparentes, y que la represión no es un mecanismo sustentable para un país. Asimismo, llamó al restablecimiento de las libertades civiles y políticas y a la restauración de un diálogo como salida pacífica de la crisis que atraviesa el país. Organizaciones que trabajan por los derechos de las mujeres en Nicaragua fueron asediadas por la policía este lunes en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. La policía se apostó a Fuera de la Corriente Feminista, organización donde se reunieron las mujeres para salir a marchar y dar a conocer su posicionamiento. Por tercer año consecutivo, las mujeres no pudieron marchar por las calles. Sin embargo, realizaron un acto en que madres de víctimas de femicidio encendieron velas para recordarlas. La articulación feminista aprovechó la ocasión para denunciar la sistemática violación de derechos humanos por parte del régimen Ortega Murillo. El comunicado advierte que la represión política promovida y ejecutada por el régimen ha provocado la extensión de la violencia de género producto de un clima de impunidad. En nuestro sitio le recomendamos el artículo de nuestro director Carlos Fernando Chamorro en que explica sus razones para regresar a Nicaragua tras su exilio en Costa Rica y sus demandas como periodista y ciudadano.